¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos Si vos sabes que yo te supe comprender En todos los momentos No quiero que oculten ni dudas ni rencor Que pueden deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así haciéndome sufrir? Y castigas mi alma entre tu amor Y mi amor debe existir la verdad Ya no podemos jugar Con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa anterior Que es imposible olvidar Y mal podés curarme Curarme tanta herida Salvándome la vida Con solo amarme más La vida me enseñó a ser como soy yo Sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin nos vamos a entender Si soy como te pido Vení juntito a mí Habla como sabés De cosas que ocultarme querés Porque miras así haciéndome sufrir Y castigas mi alma Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios Que es imposible olvidar Y mal podés curarme Curarme tanta herida Salvándome la vida Con solo amarme más Con solo amarme más Y mal podés curarme Comienza aquí, la despedida sin un beso, termina así, en las cenizas del adiós cayó el telón. O de la farsa sin final feliz, con el matiz de la serena confesión, no culpes al amor, que pide y la ternura, lo nuestro no es amor, apenas aventura. No culpes al amor, que yace en el oído, si siempre me han mentido, si nunca te he querido, la culpa es de los dos. Un día sentirás, que estás enamorada, entonces tú dirás, lo culpes al amor. No culpes al amor, que pide y la ternura, lo nuestro no es amor, apenas aventura. No culpes al amor, que yace en el oído, si siempre me han mentido, si nunca te he querido, la culpa es de los dos. Un día sentirás, que estás enamorada, entonces tú dirás, lo culpes al amor. Un día sentirás, que estás enamorada, entonces tú dirás, lo culpes al amor. He recibido una cartita tuya Donde me dices adiós sin alma Yo me pregunto cómo puedo ahora Seguir viviendo si tú no me amas ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es ¿Y quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinará el dulce mirar? Que no siento ya, yo no sé ¿Por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo ante mis ojos una foto ¿Dónde estás sonriéndome? Última limona que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Tu vida que ayer mía fue Entre las cosas del ayer Insisten en recordarme tu amor lejano Yo me pregunto cómo puedo ahora Seguir viviendo si tú no me amas ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es ¿Y quién se ha llevado tus besos? ¿Dónde reinará el dulce mirar? Que no siento ya, yo no sé ¿Por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo ante mis ojos una foto ¿Dónde estás sonriéndome? Última limona que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Tu vida que ayer mía fue ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? Eche amigo nomás, écheme y llen Hasta el borde de la copa de champán Esta noche de farra y alegría El dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida Da en mi vida muchacho que se va Mejor dicho, o sea ídota de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho, yo la quise muchacho Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Echemos más champán que todo mi dolor Bebiéndole de hogar Y si la ven, amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez también ella ahora estará Ofreciéndole algún brindisboca Y otra boca feliz la besará Es la última farra de mi vida De mi vida muchacho que se va Mejor dicho, o sea ídota de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho, yo sí la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Echemos más champán que todo mi dolor Bebiéndole de hogar Y si la ven, amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue